El balón con ceballos, pasa en profundidad para Vinces, desborda, ingresa al área, sale a la cobertura, Sergio Bone, lo traban dentro del área, penal, 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 penal para el rodillo, señala el punto penal el juez, toma la pelota, Darío Bone, la acomoda, vamos Darío, la hinchada te tiene fe, quiere cantar la tercera, Manos en la cintura de Darío Bone, se haga zapas, Oscar Torres, da la orden, derechazo de Darío, gol, 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 gol a Mateo, gol, gol del rodillo, gol, a Mateo, Gol, minuto dos de la segunda parte, el rodillo sorprende en Jardín Azuayo, gol, a Mateo, técnico tres, gola 0-0, gol, que el rodillo comenta Julio Rodríguez. Gol, 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 gol.